El día de hoy tenemos 20 mil 217 profesionales de la salud que fueron confirmados a COVID-19, pero así también 47 mil 711 han salido negativos a la prueba. 10 mil 82 continúan todavía en una clasificación de sospechosos y podría en un momento determinado al menos la mitad de estos sumarse a los casos confirmados. Podemos verlos distribuidos de acuerdo a su clasificación, si ya son confirmados o están todavía en calidad de sospechosos o fueron descartados por cada una de las entidades federativas y si vemos las barras de color rojo es ahí donde identificamos la carga de enfermedad por estado que han tenido los profesionales de salud en cada uno de ellos.